Así que, ¿Rabito es mi... sobrino? Sí, él es... el hijo de tu hermano Paulo. Y, Claude... ¿Es mi hermano también? Medio hermano. La aristocracia rusa. Ella debe estar buscando un duque o un visconde. Mi cuerpo no es un lienzo. No durará 10 años. Y te permití convertirme en un títere para mostrar tu arte. No llores, por favor. Todavía eres mi esposa. La única señora Picasso. Genius. Picasso. Lunes a las 21.